Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Realmente a mí el calor no me disgusta, al contrario. A mí me vuelve mala persona. ¿Y sabes qué me pasa? Que no me gusta ponerme ropa y ropa y ropa. O sea, me siento como sofocado. Yo soy más ligerito. No, yo sí soy de chamarrota. No manches, no, 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 no. Yo la verdad este, no, no. Tengo el corazón de hielo. Me acabo de enfermar hace poco de gripe precisamente porque en las noches me cuesta trabajo dormir con ropa. Entonces duermo con unos boxers nada más. Pero cayó el, cayó, ahora sí que cayó la helada como a las cuatro de la mañana y ya a las, a la hora que me levanté, pues ya no podía hablar. Sí, 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 sí. Los cambios de clima. Los cambios de clima y la helada. Ok, también, también. Lo dijiste tú, no yo. Hay que, no, no, no. Tengo ninguna bronca. Este, oye, antes de empezar, quiero agradecer de verdad a mi amiga Nidia que me regaló el libro de Murakami. Estoy fascinado con la lectura. Muchísimas gracias, de verdad. Qué hermoso regalo. Hacía mucho tiempo que no me regalaban algo tan especial. No, y estoy muy contento con la lectura y de verdad, gracias Nidia. Oye, pero justo nos pone Nadia Viascan, que le habíamos dicho que era ella, nos puso en Spotify, que ella es súper fan, pero que ella vive en Alemania. No fue ella, fue otra Nidia. No, esta es Nidia. Exacto, no Nadia, perdón, había un error. Nidia, leí perfectamente tu dedicatoria y te lo agradezco muchísimo. De verdad, qué hermoso regalo. Oye, y ahora sí, vámonos con la primera pregunta, la primera película que además yo ya vi que te encantó y a mí también, la película mexicana, la de un actor malo. A ver, cuéntame, porque ya escuché por ahí lo que dijiste. Bien, un actor malo es una película de Jorge Cuchí, quien es un director que ha hecho algunas películas ahí que han andado en el circuito de festivales. Pero yo creo que ninguna película como con esta proyección, como un actor malo, la produce también Catatonia, que está Harry Sama. Me gustó muy bien, Harry Sama, lo adoro. Y ahora tengo a Úrsula Pruneda en el Padre, que está haciendo un trabajo espectacular. Les mando un fuerte saludo, tanto a Harry como a Úrsula. Pero la verdad es una película que me atrapó muchísimo porque no tenía yo idea de la existencia de la película siquiera. Y de repente empecé a ver en los parabuses el rostro de Ponchito Dosal y el título de un actor malo. Y te voy a ser muy honesto, o sea, dije, ay, mira otra película más, ¿no? Mexicana. Pero luego empezaron a hacer funciones y mucha gente me empezó a mandar mensajes de amigos míos diciéndome, oye, tienes que verla, tienes que verla. Sé que es una película que polariza mucho. Sí. Sí, hay gente que no le gusta. Hay gente que no le gustó nada y hay gente que le encantó. Es correcto, sí, pero luego esas películas son las que me gustan a mí. Las que se van de un lado o del otro. Los términos medios como que están muy raros, pero a mí me encantó, la verdad. ¿Y de qué va? Es sobre la filmación de una película, casi es metacine, podemos decirlo así, que qué buena recreación hacen. Hacen una dirección de producción fantástica. Segunda que estás en un set de filmación. Y veamos a estos dos actores, uno interpretado por Alfonso Dosal y otro por Fiona Palomó, quien está fantástica en la película. Los dos están increíbles. Pero bueno, ahorita voy un poco a lo de Fiona. Interpretan a una pareja en una ficción y antes de entrar a hacer esta escena íntima, que ahora es muy controvertido el asunto por los coordinadores de intimidad. Escuchas unos diálogos que se dicen en maquillaje donde se confunde los diálogos de la película con lo que ellos hablan, con cosas que ellos están comentando, que tiene que ver con los límites de la intimidad en una secuencia. Hay películas, a nadie nos consta, creo, pero donde sí se ha publicitado de que ha habido relaciones íntimas reales. Siento que hoy en día es imposible eso, pero películas, por ejemplo, como El último tango en París, Orquídea salvaje. Orquídea salvaje, que de hecho hablan de Orquídea salvaje en la película de un actor malo, una película que hizo Mickey Rourke con su pareja en ese entonces, que era Carreotis. Entonces, no vamos a contar más hasta decirles que de repente el rodaje se para porque la actriz denuncia a su compañero de un ataque sexual y ya empieza. No, no les vamos a spoilear la trama, pero es una película que a mí me gusta muchísimo porque se mantiene la atención absolutamente todo el tiempo y eso me parece un ejercicio de verdad por de más complicado. O sea, siento que no se le cae en ningún momento y pone en la mesa la temática de la de la sexualidad. No, en este tipo de ambientes que nadie se atreve. Siento que es una no. A mí lo que me gustó mucho también es que te hace reflexionar desde lo que tú eres, porque o sea, sin spoilearles nada, pero puedes creerle a él o puedes creerle a ella todo el tiempo. Yo te voy a ser bien honesto. Yo no dudaba que era de ella, o sea, que era la versión de ella sin spoilearles nada. Nada más. Exacto, pero siento que eso es lo que hace muy inteligente el director. Porque luego lo comenté en otro no en otra sección con con un compañero conductor que me decía es que fui con mi novia a ver la película y al final estuvimos discutiendo qué había sucedido. Qué bueno, no? Porque hay este este dejo de duda en 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 lo que se plantea en la película, pero yo como espectador, yo yo entendí. No sé. O sea, yo sí me fui del lado de ella, no de lo que ella está diciendo que sucedió, porque lo que está increíble de la película es que nunca vemos. Lo que sucedió. Entonces hay lugar para la duda. Escuchas lo que dicen los dos y lo que dicen y como lo plantean es muy incómodo y eso lo hace también. Totalmente. Y es que sabes que luego también lo ves a él y que que también que complicado personaje y que lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Dos al que es de repente él está justificándose, pero hay un dejo de culpa. Ahora este dejo de culpa incluso es existente en situaciones donde tú no eres el provocador de la situación, porque estamos viviendo ese momento ahora, no? De que cualquier señalamiento que qué bueno, porque también te hace reflexionar de de las de las formas que hemos heredado durante muchos, muchos años, no? Las costumbres. Sí, yo siento que hay un límite ahí que es como súper delicado de tratar, pero sí entiendo esa parte de que a veces muchos hombres, aunque sean inocentes, sienten culpa porque no entienden en qué momento es correcto. Transgredieron algo que se vuelve tan grave y que los pone en peligro hasta cierto punto. Entonces sí, siento por eso me gustó tanto la interpretación de él, porque siento que está muy correcta, muy honesta. Ahora más esto acaba de decir que ella no hubiese logrado lo que sucedió en las escenas donde la ves con esta sexualidad tan libre. en la película de Jorgo Atlántimos, si no hubiese un coordinador de intimidad ahí. Y vaya que Mark Ruffalo ves que es un tipazo ahora. Bueno, lo vemos acá. Es correcto. No sabemos bajo las sábanas. Es correcto. Pero de verdad, este a mí me gusta mucho un actor malo. O sea, sé que ha dividido, ha polarizado. Porque incomoda. Yo creo que es por eso. He leído unas críticas en contra de la película muy fuertes donde la descalifican, pero creo es mi humilde opinión, señores. No estoy diciendo que de esto se trate. Es es la tesis, no la película. O sea, lo que te incomoda es lo que están planteando, es lo que están contando y como lo sobre todo hay quejas de la resolución que a mí me parece que está bien. O sea, vaya, o sea, como espectador. Lo importante de esta película no es la resolución, sino lo que plantea y lo que te incomoda y lo que te hace discutir saliendo, creo yo. Y no me aburrió en lo más mínimo. Y me gustó mucho cómo está hecha. O sea, no se siente esto. Voy a decir algo muy feo, pero que a veces pasa en el cine mexicano que decimos, ay, se le ve el cierre al monstruo o hay el audio aquí falló o hay aquí se notan como la sentí muy redonda la película y eso yo lo disfruté mucho. Y bueno, punto de aparte, Fiona Palumo, a mí de toda esa generación, porque hay muchas actrices, no voy a decir sus nombres, pero ustedes saben quiénes son, que son de la misma generación de Fiona, que son intérpretes muy jóvenes, pero muy, muy, muy jóvenes que andan en los principios de los 20. Y yo le veo un potencial a Fiona de verdad de a nivel internacional. Heredó el talento de su papá. Yo tuve la fortuna de trabajar con con su papá, con Eduardo. De hecho, cuando yo no sabía que Fiona era actriz y hizo luego, luego entró con todo porque hizo un protagónico y fue a un programa que tengo en televisión, a promocionarlo y me conmuevió muchísimo porque yo recuerdo que Eduardo me hablaba mucho de ella. No? Entonces este heredó el talento de su papá y bueno, su mamá también. Y es muy bonita. Además, es muy bonita y tiene una belleza poco convencional. Sabes? O sea, no se parece al prototipo de la belleza que se está buscando en esa generación actualmente en los no en los generadores de contenido, pero te llama la atención porque tiene mucho ángel. O sea, si tiene algo, tiene algo. A mí me gusta mucho la película. La verdad, un actor malo no se la pierdan. Este qué buen inicio no de año para el cine nacional. Hemos platicado mucho de trabajos que nos han gustado, no como este y felicidades a todos los involucrados en un actor malo. Sí, oye, vamos a hablar ahora de Fallout. La odiaste? No, vas tú. Voy yo? Ok, ok, a ver, a mí me gustó. Creo que algo que es importante decir es que este videojuego no es un videojuego de historia como es The Last of Us, no? Que diga this. Sí, The Last of Us. Siempre me confundo con this y eso. The Last of Us, que ahí la historia es lo que va acomodando muchas cosas muy interesantes. Aquí, a mi parecer, lo que tiene muy interesante Fallout es que está muy bien representado y que el juego lo tiene. también muy bien todo el lore o todo el universo que crean, porque estamos hablando de un mundo que se quedó en los 50 porque hubo una guerra nuclear, bueno, explosiones nucleares, hay radiación, 200 años después la gente vive en bóvedas o afuera de las bóvedas, pero siguen estando como en los años 50, 60, que entonces eso hace que sea una estética que a mí me parece muy interesante desde la música que se usa en la serie y se usa muy bien. La gente que vive en la superficie ha tenido que arreglárselas como ha podido para vivir de otra manera, que es diferente a los que viven en las bóvedas y no estamos hablando de zombies como en The Walking Dead, no? A pesar de que sí es una serie post apocalíptica, no es Walking Dead, que amas Oscar? Lo que caracteriza a este videojuego es el humor ácido y satírico que se mantiene en la serie. Y a mí eso me gustó mucho, pero es una serie muy gráfica, es muy gore, sin cómoda, pero igual te saca de repente una risa incómoda como chida. Yo la disfruté muchísimo. Todavía no la acabo, me quedé de ver dos episodios, pero la estoy disfrutando un montón. ¿De qué va la serie? La serie va de tres personajes que representan a tres diferentes facciones que están en el yermo. Tenemos a Lucy, que está representada por Ella Purnel, que ella es una moradora ingenua, o sea, ella sale de una bóveda para buscar a su papá. Tenemos la bóveda 33, la famosa bóveda 33. Tenemos a Maximus, que es Aaron Motten, perdón, que es un miembro de la hermandad de acero y él como que busca demostrar que es un caballero. Y tenemos al ghoul, que es Walton Goggins, que me parece que está muy bien. Es como una especie de caza recompensas, que este sería como uno de los elementos fantásticos. No es un zombi, porque no se convirtió en un ghoul por una enfermedad, sino porque estuvo expuesto a la radiación. Y de hecho hay un capítulo muy interesante donde vemos su pasado. Sí, ese me gustó un montón. Luego los monstruos, sale un ajolote radioactivo sensacional. A mí me encantó que tiene, o sea, salen muchos monstruos que es como como sobrevivieron a la radiación. De hecho, se burlan también de las cucarachas y lo que se convirtió en las cucarachas. Pero cuando de repente el agua sale un ajolote mutante, a mí me pareció sensacional. Lo disfruté muchísimo. Entonces yo sí le doy el visto bueno, pero insisto, si ustedes están esperando que a como serie de videojuegos va a tener una historia increíble como The Last of Us. No, esta es una historia que más bien es del mundo que te plantea con una historia interesante, pero tampoco que nos va a cambiar la vida. Sí, es una serie muy rara, la verdad. Sí, como el videojuego. Es muy rara porque en un principio tiene, ya me gusta, es rara para, para bien no es queja. Ok, Si no, al principio pareciera que la serie tiene un rumbo, que vemos un prólogo donde es un, Estados Unidos en los 50 y es la mera crisis nuclear y te cuentan este prólogo de con un tono muy particular que ya lo has visto, ya lo hemos visto todos en televisión como una serie muy tradicional familiar donde los, estos clanes se enfrentan a una desgracia apocalíptica apocalíptica. Después vemos otro mundo. Es una especie como de acertijo que tienes que ir armando. El primer episodio es complicado y al final del primer episodio sí dije que onda. Es que sí, son como tres tonos de cada facción exactamente y que la mezcla de estos provoca una serie que vale la pena ver. A lo que voy es que no es la serie clásica y yo aplaudo muchísimo a Prime Video por esto, porque se pudieron haber ido por la fácil, no? Porque finalmente las otras versiones que hemos visto de videojuegos en, en, en seriales, pues como se van por la tradicional, como que quieren quedar bien con los gamers, pero también quieren quedar bien. Y las de Resident Evil son espantosas. También quieren quedar bien con el público como yo, que no tenemos idea de qué va esto. Siento que aquí sí están corriendo un riesgo bien interesante y yo creo que todo parte desde, desde los showrunners que es Jonathan Nolan. Justo justo está buscando la dirección de Jonathan. Obviamente es el hermano de Christopher Nolan y de Lisa Joy. Fíjense que Christopher Nolan y Jonathan tienen una, una vida extraordinaria porque los dos son personajes muy populares actualmente en la, en el mundo del entretenimiento, pero son y son hermanos. Pero estas cosas rarísimas que pasan en la vida se educó uno en Estados Unidos, que es Jonathan y Christopher se quedó en Inglaterra porque los papás uno es británico y otro es norte. Exactamente. Aplicaron un juego de gemelas ahí y de hecho ellos se conocieron y eso escuché un podcast de Jonathan Nolan a propósito de Fallout. Este para que me explicara y este y dice el que empezó a conocer a su hermano y ya grandes. O sea y que dice lo primero que compartí con Christopher Nolan, aunque no lo crean porque él parece todo serio, es el sentido del humor y esto fue lo que nos unió como hermanos porque realmente no nos conocíamos. Christopher Nolan estuvo muchísimos años en un internado. Entonces no sé qué broncas familiares tienen, pero se ve que es una familia perfectamente disfuncional, pero dice yo la verdad no lo conocía. Ya de grandes nos topamos y nos dimos cuenta que teníamos en común el sentido del humor. De hecho, Jonathan ha trabajado muchísimo con su hermano, o sea, ha sido un motor muy importante como Emma Thomas, que es la pareja de Christopher Nolan y Jonathan Nolan también fue showrunner de Westworld. Entonces también esta serie tiene mucho de Westworld. De repente. Y a mí Westworld me encantó. Por ejemplo, este personaje del bounty hunter. El ghoul. El ghoul. Tiene es como personaje perfecto de Westworld. O sea, pudo haber salido de la serie, pudo haber sido un spin off, no? Si es como Western son, no? Como su parte. Exacto. Y como que este misterio, pero no. Luego yo me hago bolas con lo de los años, pero luego lo platicamos. Si quieres una vez cortando esto, porque saqué matemáticas y no me salen los números. No, porque supuestamente han pasado 200 años, 200 años, pero bueno, luego ahorita platicamos, o supongo que me lo van a terminar de explicar en la serie. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la serie es. Me da la impresión que pagaron muchísimo dinero por los derechos del videojuego. Entonces la serie realmente es las reglas del juego. O sea, cómo? De qué va a tratar esto? No va a ser la única temporada. Te lo puedo asegurar para nada, porque hay mucho dinero invertido, pero, pero siento que estos no nos podemos ir por esto, porque ahora las series yo creo que están explotando en la segunda temporada. Ya vamos a hablar de hacks de la tercera, que está fantástica, por ejemplo, pero siento que los escritores ya están llevando esta línea de que la primera temporada realmente sea como si estuvieses cocinando algo, no es el el exactamente. Ajá. Te ponen todos los elementos. Exacto. Y también cuidan de que no te aburras como espectador, de que quedes intrigado, no de que haya como un hilo conductor. Pero realmente el pic de las series es la tercera, cuarta temporada. Así lo están. Así lo están mapeando ahora. Sí. Algo importante aquí también es que de Bethesda, que es la casa desarrolladora de Fallout, esta es su licencia más grande de todos los videojuegos que tiene. Seguro. Es de los más grandes. Y me gusta mucho que no estamos viendo lo mismo de un mundo de fantasía medieval o un mundo de zombies. O sea, de veras siento que es como un juego muy original. Por eso ha tenido el éxito que ha tenido. A mí me recordó mucho a Lost, que yo soy fan de Lost con todo y sus defectos. Este fue una serie que yo seguí muchísimo. Y si era esta cosa de qué está pasando, no? Y qué corresponde a qué y más como hilando las cosas aquí. Aquí no está tan complicado. El primer episodio te digo que sí es raro. Te digo cuando acaba con la escena que acaba. Yo dije qué fregados. O sea, sí entiendo porque conozco el juego. Para ti los protagonistas. Quiénes son los jovencitos? Es la chica? Lucy, el ghoul y el máximo también. Ajá, los tres. Para mí son ellos tres. Me gusta mucho ahorita que hablabas de que son como diferentes tonos. Cuando de repente acabamos de ver algo súper salvaje que pasa en la superficie y nos vamos al tono otra vez como súper polite, correcto lo que está pasando adentro de la Volta. Sí, claro lo que tú digas. Claro, compañero, vamos a hacer. O sea, me parece muy simpático como lo manejan a mí. Yo la estoy disfrutando mucho, pero bueno, véanla. Vale la pena. No estamos pagados por Prime Video, pero de verdad la disfruté más de lo que yo esperé disfrutarla. Entonces vale la pena. Vámonos con los comentarios, Oscar. Arranco. A ver, vas tú. El primero que tenemos es de nuestra querida Nadia Biascán, que ya les dije que vive en Alemania y que quería aclarar el error. Muchas gracias. Luego Paco Castillo Saucedo dice felices cien chicos. Por fin termina de ver Ted Lasso y es de las series más inteligentes de la vida. Qué opinan de la presión por sacar de un Messiah casi de inmediato? Ojalá no lo echen a perder. No creo que vayan a sucumbir ante la presión. Son muy inteligentes para hacerlo. Ochoa América. Qué nombre, qué bueno, qué buen hombre. El problema con la inclusión forzada en las adaptaciones modernas de clásicos reside en que al justificar la misma, descuidan totalmente el argumento y los personajes. Estoy de acuerdo contigo. Nacho dice coincido con Oscar. Godzilla versus Kong es espantosa. Me salí de la función porque no aguanté tanto rugido. Mucha gente le gusta. No sabes la cantidad de hate que recibí. Dice obvio el infante que llevaba salió fascinado. O sea, a lo mejor es algo generacional. También, también puede ser. Es que tú no sabes. Ya sabes, no las críticas. Es que tú no sabes de los. Kaiju. El Monsterverse y todo. Exacto, exacto. Isaac dice los X-Men son una metáfora de la discriminación racial y social en la sociedad de Estados Unidos. La serie va bastante bien. Estoy de acuerdo contigo. Y mi querido Juancho dice muy bueno y como todos con mucha información y muy agradable en las voces de Monse y Oscar. Y luego abrimos la encuesta con diálogo favorito de una serie o película. En nuestro querido de Urban Drunk Teenage Panda. Es querido o querida? Querida. Es querida. Hola, cómo estás? Este este es el diálogo entre el Capitán Gato y el Azteca en los caifanes. Pe, ri, cul, lon, loco. Oyes, gato, tú qué tanto has andado por las azoteas del cantón? Qué vieja te ha dolido más? Y luego él contesta a mi madre. Me cuereaba. Así como la mía, como la mía, fíjate. Y luego dice el otro. No, no, no vieja de respeto, vieja de jalón. Todas hieren parejo. No más que unas cicatrizan y otras no. Nos traen con el agua al cuello. México en una laguna y mi corazón echándose clavados. Qué cosa será el amor? Qué textazo. Es Carlos Fuentes, nada más y nada menos. Y luego en Eviascan, Tom Cruise en obviamente I won the truth. Y Jack Nicholson, you can handle the truth. Es uno de los mejores diálogos. Aaron Sorkin, no? No es casualidad. Y luego Josué Ponce. Usted es el doc doc. Y luego Jonathan hace el último diálogo entre Enrique e Ilsa en Casablanca. Siempre tendremos París, supongo, Que se ve la despedida del aeropuerto. Luego Celeste P S. Julia Roberts and Notting Hill. Soy una chica parada delante de un chico pidiéndole que la ame. Exacto. Es como súper. Y luego Rodrigo Calva, así muy perversón, dice, He tastes like you, but sweeter. Esto es de Closer. Ni el pleito marital entre Julia Roberts y Clive Owen. La verdad es una gran obra de teatro. Y no precisamente está hablando de cómo sabe la persona, sino cómo sabe cierta cosa en particular. Sí, la verdad. Sí, pues con mi opinión. Sí están hablando de eso. Nicolás Alvarado, lector. We'll bring each other misery and torment with a few distractions in between. Ay, qué belleza de diálogo. Caray. Boxy. Exacto. Ned Benning y Warren Beatty en Boxy. Y luego Enne Biascan leia I love you, Han. I know. Ay, qué buenas frases. Del imperio contra Ataca. Exacto. Y luego este final de serie que quieres olvidar porque lo odiaste. Tenemos aquí Game of Thrones varias veces. Yo estoy de acuerdo. Supernatural. The Vampire Diaries. Suits. Bone Scorpion. How I Met Your Mother. Es horrible. Y Gael Mizar dice, perdónenme, pero a mí no me gustó para nada el final de la primera temporada de White Lotus. Y es algo que simplemente quisiera olvidar que existió ese final tan agro. De verdad, a mí no me pareció tanto. A mí tampoco, pero bueno, el gusto se rompe en géneros. Exacto. Oye, vas tú o voy yo con el bastardo. Voy yo con el bastardo. Y luego yo voy con Ripley. A mí me pareció una gran película. La película cuenta la historia del capitán Ludwig Cain, que es un militar retirado, que es este devoto del rey. Estamos hablando de cuando Alemania todavía tenía rey. 1755. Es que qué bueno eres con las fechas, Oscar. Ahorita hablamos de los números de hace rato. Y bueno, él le pide permiso a la corona para sembrar en un páramo donde se supone que no crece nada. Entonces aquí, como él no era de sangre, no sangre noble, medio le dan el avión de así. Si logras que crezca algo, te damos un título que es lo que tú quieres y date. No me pareció una película muy fuerte. Es larga, es pesada, pero no necesité ponerle pausa, no necesité quitarla, no necesité salirme, no nada. Y me incomodó mucho, pero me incomodó para bien. Me parece que está muy bien hecha. ¿Pero qué te incomodó? Ay, la tortura, el agua caliente. Me incomodó justo algo que creo que es uno de sus fuertes, que es que nuestro personaje principal me generó empatía, no por su carácter, sino por el objetivo que tiene. Porque es como un gruñón. Es súper rudo, es un capitán que es un típico alemán hater de todo, pero su objetivo, y es tan fiel a su objetivo que te genera una empatía muy bonita. Sin embargo, lo odias. Es un hijo de la fregada. ¿La niña gitana te cayó bien o te cayó mal? Al principio la odié. Como todo el mundo. Sí, dices, qué eslojera. No sé cómo se llama esa actriz, pero lo hace bien porque lo hace mal. Sí. Pero más adelante ya me cayó bien. Es una película de esas para cortarse las venas, así de que cuando crees que ya todo va a estar bien, otra vez te dan un ramalazo y quieres volver a llorar. Otra vez te dan un ramalazo y quieres volver a llorar. Es una historia fuerte, no es banal, es una historia de supervivencia, de sufrimiento y de la lucha por el derecho de elegir el destino que tú quieres y no el que tu sangre dicta. Es una época histórica muy oscura y la verdad es que Matt Mikkelsen está increíble, pero el villano, porque Matt Mikkelsen es como el antihéroe, pero el villano que es Simón Benechberg es un hijo de la fregada. Si lo odias, o sea, si quieres que lo corten en cachitos. A mí me gusta mucho El Bastardo, la verdad me parece que es una película que no pretende más que contar una historia. Sí. Y eso está muy bien. O sea, así es y así te la venden y eso es lo que recibes a cambio. Una historia que tiene que ver con algo desde mi punto de vista que ya se trata muy poco en el cine, que es la lealtad contigo mismo más que con los demás. La dignidad, sabes el poder de la de tu palabra. O sea, yo yo te doy mi palabra. Qué significa eso? Lo que valía antes, no? Porque lo que valía antes que era la palabra del honor. Valas, Valas, la historia, la película y la lealtad al rey, porque como le dicen en un momento, ni lo conoces y lo alabas como si fuera tu. Pero así era. Claro, pero tenía que ver contigo. Finalmente lo que busca el personaje de Matt Mikkelsen, Mikkelsen en esta en esta en este periodo en 1755 es el reconocimiento, porque como lo dice el título de la película, él es un bastardo. Él va a recorrer. Él va a es que me emociona hasta incluso platicarlo porque él va a adquirir la legalidad de su existencia a través de demostrar que en una tierra árida se puede plantar algo, se puede sembrar algo y puede haber fruto, no? Y a él se le ocurre obviamente la papa, no? Creo que es que la papa vive en todos lados. Es correcto. Y entonces tiene todo en contra a este hombre. Es un hombre solitario, es un hombre que le cuesta trabajo las relaciones no íntimas en general. No por eso no deja de enamorarse, no? Porque si rompe corazones por ahí y finalmente la historia es una historia de amor, o sea, una historia de amor con este personaje. De hecho, está basado en una novela. Sí, que se llama. O sea, imagínense que el título de la novela no será cursiva. El título de la novela es el capitán Diana Bárbara, tal cual se publicó en el dos mil veintidós. O sea, muy reciente la publicación de del título. Y yo creo que el director Nicolai Arcel vio potencial inmediatamente en este texto. Ahora Nicolai y Mats Mikkelsen ya habían trabajado juntos en el Royal Affair, que es una película que es considerada como uno de los de los motores de lanzamiento de Mats Mikkelsen, porque ahora qué casualidad que todos sabemos de la existencia de este intérprete danés. O sea, y lo utilizamos en el no en la vida cotidiana de ya viste lo de Mats Mikkelsen o la cara que pone Mats Mikkelsen. Digo, es un hombre que ha trabajado en prácticamente todo el mundo. La verdad me encanta en Hannibal, no en la serie donde hace Hannibal Lecter, no estaba fantástico, pero ya había trabajado en esta película donde la protagonista es Alicia Vikander. Entonces este como que él es un hombre, es un me da la impresión que es un intérprete que es muy fiel a los directores que creyeron en él. Y esta película del bastardo es un ejemplo de eso, donde lo vuelve a reunir con este director que que le dio no este tan buen resultado en esa ocasión. Y que bien está la producción también Oscar. O sea, los lugares, las locaciones, los castillos. Bueno, hay castillos. Es que los europeos para eso. Lo tienen ahí. O sea, también en Bélgica hay castillos cada esquina. Aquí lo tenemos que construir porque ya lo destruimos, ¿no? Entonces, no apocalipto, ¿no? Construyete todo, ¿no? Y la dejaron ahí de cartón, pero bueno. Porque hay estos edificios aquí en la Roma, ¿no? La gentificación, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Ripley, vamos, date, date. Tú la sugeriste. Me encantó, la verdad. O sea, siento que es una de las series, a ti no tanto, ¿verdad? No, 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 no. Siento que es una de las series de las mejores series de este primer semestre. Me gusta, digo, Ripley, amigos, para quienes no saben, está basado en un personaje, en una novela que es el talentoso señor Ripley, que escribió Patricia Heitschmidt. Patricia Heitschmidt es considerada una de las mejores autoras del género, del thriller americano el siglo pasado. Una mujer adelantada a su época, una mujer también muy polémica, escribió textos increíbles como El precio de la sal, pero una mujer abiertamente en lo que se podía, lesbiana, o sea, tenía una pareja, tuvo varias, también era rompecorazones, pero si tú te fijas, todos los, las historias de ella tienen que ver con esto, con, y eso me encanta, con la dualidad de la personalidad. Entonces entiendo perfectamente, bueno, la de Anthony Minguela, que fue el talentoso señor Ripley de 1999, que es una película con la misma anécdota, que es Matt Damon, Jude Law y Winner Paltrow. Es una película muy cool, hubo una con Malkovich también, no me equivoco, pero no es la historia, es el mismo personaje, es Tom Ripley, pero es otra anécdota, pero esta, la de Netflix, es la misma anécdota que el talentoso señor Ripley, y a pleno sol, a Purple Noon, esta película con Alan Delon, es la misma, hacen cambios, de repente, no, este, que tienen que ver también con la época y todo, pero, a mí me gusta mucho la de Minguela, la verdad, las dos anteriores son bastante buenas, pero a mí la serie, me mató primero, porque, es una serie, que está concebida, el showrunner es Stephen Saylian, quien es un guionista muy reconocido, y originalmente la serie la iba a estrenar Showtime, es una producción de Showtime, y ahora con este cambiadero de las plataformas y todo, que se andan comprando unas a otras, Netflix, en un, la verdad, en una jugada muy inteligente, adquiere esta producción, entonces, este, es una producción, amigos, les advierto que es en blanco y negro, pero eso no es problema, pero yo he leído muchas críticas en redes sociales, ahí me da mucha risa, obviamente, pero tiene que ver también, con esta teoría de Patricia Highsmith, de que a pleno sol, como es el título del original, de Alain Delon, la francesa, el ser humano es tal como es, ¿no? O sea, con este sol de dos de la tarde, tres de la tarde, Magic Hour a las seis, el Magic Hour, el Magic Hour es en la tarde, pero a medida que se va acercando a la oscuridad, el ser humano tiene más la posibilidad, de convertirse en alguien más, por eso los santros, me han platicado, porque yo nunca he ido, los santros son muy oscuros, no son, tienen este diseño, este misticismo, pues no deja estos, oscuridad, luego te sale cada bestia fantástica, yo me acuerdo que iba a antros donde tú ponías la mano enfrente y no la veías, más que cuando estaba como la luz de repente, y no era porque estaba pedo, era realmente porque estaba muy oscuro, por eso, y luego prenden las luces del antro y dices, bueno, cuando ponen la de Alejandro Fernández para corrernos a todos y prenden la luz de foro, luz de base que le decimos ahí en el foro, y ya le ves a todo mundo y nos vemos a todo mundo tal y como somos, pero precisamente es eso, que es fantástico, la luz y la sombra en este retelling que hacen ahora en Netflix que pueden ver de Ripley, esta es más que claro, y si tú te fijas el cuadro también de la serie, la composición del cuadro es muy cinematográfico, entonces a mí me emociona mucho porque de repente dicen, no, la televisión es la televisión y el cine es el cine, o sea, hay un lenguaje, ya se está haciendo una cosa, ya hay un lenguaje de televisión y no puedes pretender hacer cine en televisión y no debes de hacer televisión en el cine, yo siento que este es un ejemplo precisamente de que pues no hay fórmula, no, yo la disfruté muchísimo, es un thriller, pero más que nada es un thriller psicológico, es que le está sucediendo a estos personajes de adentro, no, o sea, obviamente hay crímenes, hay, no, no, hay una historia de seducción también, pero tienes este personaje magnético espléndidamente interpretado por Andrew Scott, él está muy bien, es increíble, yo creo que es uno de los mejores actores actualmente jóvenes, no, que es esta generación de Paul Mezcal y de él y todo, y, y tienes este personaje con una, una moral muy distraída, no, y en cambio el espectador está con él, digo, ya lo hizo también Matt Damon en su momento, yo recuerdo perfecto la película, pero, o Alan Delon, pero, pero qué bien está esta adaptación, a mí me gustó muchísimo. A ver, a ver Oscar, voy a ir pidiendo mi transporte porque me vas a mandar a bailar, no, no, a ver, reconozco que está muy bien hecha, la fotografía me pareció alucinante, me pareció increíble, no tengo nada en contra de que sea en blanco y negro, pero de hecho ya empecé a ver Sugar, que hablaremos de ella la semana que entra, que tiene unas partes en blanco y negro y me gusta mucho, pero no, no terminó de atraparme, me costó trabajo, como que, me parece que no le tuve la paciencia que necesita una serie como esa, siento que tienes como que decidir entregarte a ella, y a lo mejor yo por la prisa de tengo que verla ya para el trabajo o así, no, no me pude entregar por completo y entonces sí decía, a ver Montse, tienes que verla, no, y la estaba viendo y de repente me cachaba de a qué pasó y ya estaba viendo TikTok, o sea, ni siquiera era de a, me escribieron de la chamba, era de un genuinamente mi cerebro se fue a otro lado que feo, mi milenial es, pero me pasó, entonces fue una serie que yo sufrí mucho, llegué hasta el tercer capítulo e insisto, me parece que la fotografía es increíble, Andrew Scott está maravilloso, pero no es algo que yo vaya a regresar a acabar. Yo de hecho sí la vi, la maratonie, o sea, en dos días la vi completa, yo no pude con Fallout, o sea, sé que debo entrar, pero por ejemplo, a diferencia, este, yo en Fallout me quedé como en el tercer, cuarto episodio, sigla, sigla, sí, claro, digo, la tengo que ver, me gustó, la verdad lo que vi, pero por ejemplo, esta sí fue de, no, yo sí quiero saber, y a pesar te voy a decir una cosa, que yo sé perfectamente en qué va a terminar, bueno, quería ver cómo lo iban a hacer, porque luego hay versiones donde cambian el desenlace, no, de la anécdota, pero es fascinante, es fascinante, de repente la única crítica que yo le haría es el walkness, no, esta cosa de que Freddy, el amigo que lo hizo Philip Zimmer Hoffman en la, en la anterior, en la de Minguela, pues es muy claro, y aquí te pusieron una chica que es un chico, o sea, como una chique, no, o sea, es la hija de Sting. Ok, no llegué hasta allá, no la reconocí, o estaba viendo Tik Tok, exacto, yo, la verdad es que te digo, vi un capítulo y dije, venga Montse, tú puedes, me echaba por razón a leer, vi el segundo, y preferí irme a ver el final de Blow Away, que nos recomendaron aquí, que ya había visto, y me faltaba el final de mi reality de sopladores de vidrio, que seguí la viendo, insisto, yo sí la reconozco, yo sí la reconozco y, no, está muy bonita, pero no es mío, y me gusta mucho la serie, la verdad, sí está muy entretenida, a mí me parece que está muy bien, honestamente, a partir de qué capítulo, Oscar, a lo mejor no le di chance o no, o sea, yo vi todo, sí, siento que de un capítulo a otro, incluso tienen esta, este algoritmo que lo tiene muy claro Netflix, no, que es que no puedes dejar de ver lo que sigue, y ya te quedas enganchado, si la vi en dos días, se dice, me hizo que tenía como muy buen pacing, pero vaya, es muy intendible, es correcto, no es mi estilo y se vale, pero pues bueno, la semana que entra vamos a hablar de la de Sugar, ya la pueden ir viendo para que vean qué estamos opinando, y de qué más vamos a hablar, ya está en Apple TV, ya está en Apple TV los primeros dos, y de Back to Black, el baño de Amy Winehouse, es correcto, ese le traigo un montón de ganas, ese ya la vi, ya la viste, y no me vas a decir nada hasta la semana que entra, si no, nos ahorramos un capítulo y nos corren, es correcto, nos escuchamos la próxima semana, oigan, veanos en YouTube, exacto, tenemos el programa Amigos en YouTube, y nos está yendo bastante bien, ¿verdad? Sí, ya les gusta ver nuestras caras, estamos muy contentos que nos esté yendo bastante bien también ahí, y mándenos sus preguntas, comentarios, extrañamos los audios esta semana, ¿no? Sí, esta semana no tuve, ya regresen de Semana Santa, de Pascua, es que todo el mundo se quedó un mudo, despeguense la arena, con el debate del fin de semana, ¿verdad? Ay, yo me quería aventada de un puente, no podemos hacer un programa dedicado a la vida, de la política nacional, yo propongo eso, volvemos a hablar de que viva México, tiene que ser una comedia, obviamente, porque no podemos tomar en serio todo lo que está pasando, pero bueno amigos, nos escuchamos la próxima semana aquí en Guía del Hater.